Una vez más, el edificio que fue sede del Instituto Estatal Electoral, Distrito 11 de Tulancingo, en las pasadas elecciones, celebradas el 18 de octubre de 2020, volverá a fungir como el inmueble para llevar a cabo el proceso de la elección para diputado local el próximo 6 de junio. Como antecedente reciente, se tiene la anulación de las citadas votaciones del año pasado, en que los representantes de los partidos participantes señalaban supuestas anomalías, situación que derivó en la anulación de los comicios por parte del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ya que los actores políticos argumentaron que se había violado el principio de certeza durante la sesión de cómputo, así como la vulnerabilidad del lugar ubicado en calle Ciruelo, Colonia del Cerezo. Finalmente, el caso tuvo que ser resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, al calificar como improcedente el recurso de reconsideración presentado por el excandidato de Morena de Tulancingo, Óscar Damián Sosa Castelán, confirmando el triunfo de Jorge Márquez Alvarado como presidente electo para el periodo 2020-2024. Han pasado siete meses de dicha jornada electoral municipal. Sin embargo, se aproximan lo que se consideran las elecciones más grandes de la historia en México, pues en las 32 entidades del país habrá votaciones locales concurrentes con federales, con un total de 21.000 cargos de elección popular. Tulancingo, con tal antecedente, vuelve en automático a ser el ojo del huracán. Sobre este tema y reforzamiento de esta sede, Adriana Licona Perea, consejera presidente en instalaciones del Consejo Distrital 11 del IE, hizo algunas precisiones. ¿Están garantizadas los próximos comienzos electorales en cuanto a la seguridad de este lugar, de este recinto? Por supuesto que sí. Hemos venido trabajando desde el 9 de enero, precisamente para demostrarle a la ciudadanía la seguridad que tenemos y que estas elecciones van a salir adelante 2020-2021. Lo más importante es que está aprobado por las diferentes representaciones partidistas que están acreditadas ante nuestro Consejo. El diseño del lugar, la seguridad, ¿es apto entonces para este proceso? Claro que sí, es apto, es un espacio sumamente cómodo, cuenta con anaqueles para colocar los paquetes electorales, cuenta con toda la seguridad, cuenta con material resistente, material fuerte y esa es la seguridad que mantiene la bodega electoral. ¿Existen cámaras de vigilancia para que se mantengan resguardadas, para que se mantengan seguras las boletas? Por supuesto que sí, desde la entrada del Consejo. En cuanto a los consejeros o consejeras en este lugar y en esta actividad, en estos comicios, vamos, todas son ajenas a cualquier partido político, ¿algún tipo de interés? Que también eso es un punto que la ciudadanía debe saber, ¿no? Ningún tipo de interés personal, económico. Nosotros estamos acá por una convocatoria, nosotras somos o nosotros que integramos el Consejo, nos registramos en esa convocatoria, hacemos un examen, hacemos una entrevista y en base a nuestras capacidades es como nos posicionan en el Consejo Distrital. ¿Seguridad externa, lo que es policía, no sé si Guardia Nacional, etcétera, si ya tengan también contemplado ese tipo de resguardo? Claro que sí, desde un inicio contamos con la seguridad municipal, que va de la mano con la seguridad estatal. ¿Cuántas boletas van a llegar ese día aquí al IE? 152 mil 250 boletas. Posteriormente, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento hasta ese momento es resguardarlas en la bodega electoral. ¿El conteo cómo se lleva a cabo? El conteo son tres días después de la jornada electoral, se reciben todos los paquetes, se resguardan y se hace una mesa de trabajo con anterioridad al día miércoles, que es el día del conteo, ya en la mesa de trabajo se designa si es… qué tipo de reconteo será. Ok, el edificio, ¿el edificio está… es libre también de cualquier interés político? Por supuesto que sí. Todo, como le mencionaba anteriormente, es libre de representaciones partidistas. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso el domingo 6 de junio, desde en la mañana, con la apertura de casillas, sesiones, etcétera? Ok, mire, el día domingo 6 de junio, nosotros sesionamos permanentemente mis consejeras electorales, mi secretario de consejo, las representaciones partidistas y obviamente su servidora, quienes estamos atentos a la buena apertura de nuestras casillas. Además, en dado caso que hay una incidencia, obviamente tenemos que resolverlo al momento. Ok, y una vez que llegan aquí los paquetes, ¿se firman algún acta, se dan a conocer algunos resultados? ¿Qué pasa? Las actas ya vienen firmadas por la mesa directiva de casilla, el presidente de mesa directiva de casilla ya viene firmado y la secretaria. Nosotros recepcionamos el paquete para su resguardo, pasa el mismo paquete, trae un acta PREP, que son preliminales los resultados, pasa el acta PREP al área de acta PREP para su digitalización. En ese mismo momento, yo como presidenta del consejo, canto los resultados de cada casilla, de cada paquete que bien recibimos acá en el consejo. ¡Gracias!